en este vídeo se analizará la relación costo-beneficio de una inversión de 42 millones de pesos y una tasa de descuento del 8.6 por ciento con unos periodos estimados de 9 ya tenemos el flujo de caja tenemos los ingresos de los nueve periodos los egresos de los nueve periodos colocamos en esta casilla vamos a fórmulas buscamos el valor presente neto en la fórmula financiera lo encontramos como bna o valor neto actual nos pide los siguientes datos la tasa es el 8.6 por ciento y valores les muestro desde el flujo de caja 1 hasta el periodo 9 aceptar igual hacemos para los egresos el valor neto actual para los egresos fórmula financieras bna la tasa es la misma el valor desde 1 hasta 9 aceptar para la siguiente casilla que es el valor neto actual de los egresos más la inversión le damos igual la casilla anterior más el valor de la inversión inicial este caso nos da 95 millones 998 mil 184 pesos con 85 centavos en la siguiente casilla que la que me interesa analizar le damos igual al valor neto actual de los ingresos dividido el valor el valor neto actual de los egresos más la inversión en este caso nos da 1.21 cuando obtenemos en la relación costo beneficio un resultado mayor a uno decimos que la inversión se acepta el proyecto es viable tienen sin entrar a analizar otras variables cuando nos da un costo beneficio igual a uno es indiferente simplemente nos está diciendo que los ingresos son iguales a los egresos o sea que no es llamativo el proyecto como tal y cuando nos da una relación costo beneficio inferior a uno se rechaza el proyecto porque simplemente no es llamativo los ingresos son menores que los egresos espero que este vídeo sea de ayuda para el desarrollo de la unidad de la unidad